¡Aplausos! ¡Es un desastre universal! ¿Qué es ese? ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Qué linda! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Ay! ¡Por favor! ¡Llegó el lunes! ¡No lo puedo traer! ¡No se dio un minuto! ¡Empezó la Pelu! ¡Con toda! ¡Cómo están malditos ahí en su casa! ¡Con este frío! ¡Llegó el frío! ¡Cuántos estamos ahora! ¡Que suene 4! ¡Ay! Para quedarse en la casa, hacer sopa! ¡Están viendo la Pelu prendida en televisión! ¿Cómo pasaron el fin de semana? ¿Cómo están todos? ¡Disfrutaron! ¡Disfrutaron! ¡Disfrutaron en su casa! ¡Ay! ¡Ganó Argentina! ¡No lo puedo creer! ¡Puerta de brazo para la selección argentina! ¡Que murió esta alegría este fin de semana! ¡Cuatro goles a Ecuador! Yo les cuento, la gente, venían los de Ecuador que vinieron a la mitad, bueno, al partido y todo eso, se quedaron el fin de semana para ir a ver... Muchos fueron a ver la obra. Yo les decía, bueno, hay turistas, no sé qué. Sí, de Ecuador, le digo, ¡ay! La tristeza que van a tener, más vale que se reen ahora, porque si no... ¡La depresión, pobre gente! Repasaron de todo. Este fin de semana igual... ¡Ganó fácil! ¡No lo puedo creer! ¡Grupo! ¡Un beso para la academia! Cabrio Borges está el chocho de la vida y claro... Viste, la gallinita viene de mal en peor, te digo. Igual, Oso, ¿dónde está el Oso? Oso, el único que se dio cuenta, que estaba averiado... ¡Miren! ¡Miren mi dedo! El Oso me dijo, ¡Apoyan a tener a esta chica! Estaba desangrando porque el viernes, en esta cosa de euforia que tenía en el cuadro musical, no sé en qué momento me corté con la tanza o con algo... ¡No! 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 El lunes con todo, con mucha, mucha, el programón... ¡Mirá esa paz! ¡Qué divino que lo quede para el frío! Igual te digo una cosa, cuando me levanté, no lo podía creer... ¡Ay! Mi Sabelita estaba con fiebre, Isabela, te mando un beso de mamá y... ¡Cómo los quiero! No, no! El sábado me tocó vivir algo, de verdad que nunca pensé, mi hijo le dio... Cuando me iba a trabajar al teatro, la siento... Vos, vos que sos madre, me des entender seguramente que te vas todos los días a trabajar. Un llanto desconsolado, que te juro... Dile, yo pongo en el Twitter siempre, en el mejor de los estados, era en el peor de los estados, porque me tuve que ir y dejarlo... Pero un llanto, como que mirá... Te juro que nunca en mi vida me tocó vivir una cosa así, pero bueno, así es la vida de las madres que trabajan, así que vos, coqueta que estás en tu casa, seguramente me entenderás, y bueno, es lo que pasa todos los días. Bueno, no te olvides mandar pelo al 1111, ¡Que este viernes se va el auto! ¡Se va el auto este viernes! ¡Ese auto maravilloso que está ahí! ¡Para vos! ¡Para vos que mandaste un mensaje! ¡Mirá lo que puede ser tuyo! Puede estar en tu garage, en tu vereda, en tu casa, ir a pasar unas vacaciones maravillosas un fin de semana, pero te lo ganaste, vas a Chacomus, a lo que sea, a disfrutar, con el mate, con una buena vianda, con la familia, en ese auto maravilloso, mandá pelo al 1111, pues ese autito puede ser tuyo. ¿Y quién está aquí en Luquita el viernes? Maximiliano Zavaggio, Zavaggio. ¡Ay, Maximiliano, bienvenido! Otro ganador más, me encanta. ¡Ay, no, 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 no! ¡Va a cantar! ¡Está más grande en vivo! ¡Cómo suena! ¡Siempre cuando bailas a tu suerte de la cancha! ¡Y de lo que rápida que sos! ¡Va a cantar tu cancha! ¡No, no, no! ¡Hoy empezamos el lunes! Yo dije, el lunes, ¿y no? ¿Hoy es seis? ¿Seis de junio? ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Yo no sé ni qué día había un 50%! ¡No saben la noche que tuve! ¡Ayer choraron los dos juntos toda la noche! Pero le digo, bueno, ¿cuatro junio? ¡Vino junio! ¿Cómo se nos pasó? ¡Mayo, dame eso! ¡Dame esto porque esto vinieron, no! Escuchá, una fanática de Berazategui, una peluquería, mira. Una peluquería de Berazategui, y todas las chicas le mando un beso enorme de las tías que vinieron al teatro a disfrutar de que es Gautista en Mucama. ¡Me encantó la actitud, chica! ¡Eso! ¡Me gustan todas las peluqueras que nos miran! Todas algunas están de descanso, le mando este beso, y empezamos con toda la peluquera. Pero ¿saben qué me pasa a mí a esta hora? A esta hora me da un hambre. Cuando yo les digo me da un hambre, es ese hambre que vos decís, ¿viste qué decís? ¿Qué me como? ¿Qué te podés comer ahora? Mirá, las riquísimas galletitas. ¡Dale! Porque yo empiezo con estas... Mirá, me voy a sentar. Porque yo empiezo con estas y te digo, no paro. Me llevo a comer un paquete, no como la cena, no como el almuerzo, no como absolutamente nada, porque son exquisitas, son para vos, vos que sos una madre de hoy. A tu hijo, ¡Vame y quiero la leche! La leche con las galletitas, dale, ¿Qué es lo mejor que le puede pasar a tu hijo hoy? Hoy, mañana y toda la vida. ¿Ok? Así que dale esto, porque las galletitas son bellísimas. A mí me encantan. ¡Ah! Estoy con un día... ¡Fernanda! ¡Fernanda! ¡Por favor, ese teléfono! ¡Estoy distraída dos minutos y esta chica! Beautyflor, buenos días. C. C. Ni, nu, nu, nu. C. C. A las 18. C. C. Empeceble, empeceble. C. Ayo... ¡Adiós! C. ¿Fernanda, qué es eso? Una nueva forma de, no sé... de comunicarse en el, hospital, C. Sobre así, ya se... No se entiende nada. Ne, ne, ne. Lo que pasa es que vos el otro día me retaste.. porque me dijiste. No quiero escuchar que le decís a las clientas ni un sí ni un no. noooooh! No mightán pensarlo si llega a empezar. Así la semana, vos debías estar encerrada, Fernanda! Te lo digo de verdad. Ay, mi novio dice lo mismo. No, habrás estado hablando con mi novio. No, por suerte no, Fernanda. Preocupate el teléfono, igual me gusta que vos tenés el pelo Y le digo, así menos mal, porque venís a Beauty Plus A mí te vos te das cuenta Pero no lo puedo creer, esta chica que siempre... Y mi hermana, mi hermana hablando todo un poco ¿No la vi en la radio? La mamá huele a mí Así no es tuve la piel Así es, un espacio solo con mucha energía que empezó la pelo El programa de la alegría de tu casa, la alegría de tu hogar Mira, mandá pelo al 11 y entonces ese auto puede ser tuyo ¿No es que contenta vas a dejarlo? ¿Al final? Tengo que hacer todo yo el fin de semana ¿Eh? ¿Sí? Todo el fin de semana tengo que ir a buscar la leche para los chicos Que es la carne que tengo que estar preocupándome Pero sos la tía Pero sos la tía que es que me ocupe yo de todo Ayer no sabés, la noche, la noche que me hicieron pasar eso Por favor, qué manera de llorar de esas criaturas ¿Sí? ¿Qué pasa que tenés esa cara de intriga? Nada Vos sos mi hermana y yo te conozco, a mí no me mientas, ¿eh? A mí no me mientas porque tenés esa cara, mirá que sí como te conoce ¿Eh? Nada, ¿qué pasó? Nada, no pasa nada ¿Cómo que no pasa nada? No, bueno Algo me estás ocultando ¿Viste? Algo me estás ocultando ¿Qué me estás ocultando, Gladys? ¿Qué me oculta? ¿De dónde venís? ¿De dónde venís? ¿De dónde venís? Por ahí ¿Y se está? Esa cartelita Esto me lo dejé, bueno Es la que me compré yo ¿Eh? Con los ahorritos Porque vos me afanarás Todos los ahorros En la latita Sí Pero los secretos no ¿Entendiste? Eso es verdad Eso es verdad Los secretos son muy personales Hay cosas que yo tuyas no las sé Pero vos algo me estás ocultando Y yo quiero saber qué es Vos sos mi hermana ¿De cuánto tenemos secretos? Yo te conté todo Hasta la primera vez que salí con ese chico ¿Te acordás? Sí Bueno, no te conté Yo te cuento todo Y bueno, yo también te cuento todo Pero esto no te lo puedo contar El otro día me dijiste Me gusta Joaquincito de arte Le digo, no Pero mirá como te lo te voy a guardar Digo, no mirás un montón Y justo llegó, mirá Bueno, pero Preguntale a esta Preguntale a Fernanda A yo también ¿Eh? ¿Qué quieres que le pregunte? Te voy a decir la verdad La verdad que no lo puedo ocultar más Te quiero decir la verdad Porque son mi hermana Y aparte la cara me vende Mirá El turco me dio esto para vos Me dio esta gotita para que te pongas en el café Sí Porque dice que te veo alterada ¿Yo alterada? Bueno, el viernes fue un día especial Sí, alterada ¿Pero vos me estás... ¿Qué se llama? Son gotitas Canovati Sí ¿Pero qué te pidió que me drogues? Pero Fernanda Fernanda Vení Buscá, 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 buscá esto A ver, ¿qué componente tiene el canovati? Canovati Sí, sí, está novati. Búscamelo que ya vuelvo, búscamelo. Sí, bueno, escuchame una cosa, quedate tranquila, si te lo dio es por algo, ¿entendés? Pablo, toma gratis, toma gratis. Pablo, Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, bien, buena. ¡Para gratis! No, no pasa que no, ella es muy ardida, mi hermana, disculpada. ¿Qué hermanita? ¿Pero qué te pasa, Glan? ¡Es mi pedimento! ¿Pero qué te viniste a atender? ¿No me va a que te viniste a hacer un cambio de luz? Porque me muero que vengo con toda esa melena Ando buscando la calle de Rivadavia Me dijeron que era mago al fondo, pero... No, ¿sabés lo que pasa? Que acá todo el mundo se termina perdiendo Porque sí, no sé qué pasa con las diagonales Pero nos encanta que estés acá en la pelu, Pablo Pero por favor, vení No tenés más, te voy a charlar un poquito con Pablita Vení, sentate Sentate como en tu casa ¿Me quedo? ¡Oh! ¡Pero estás más quicitado! Te digo de verdad... Permiso ¡Pero por favor! ¡Pero qué placer! Gracias ¿De dónde venís? ¿Tuviste un show el fin de semana? ¿Dónde venís? A full, estuvimos el fin de semana trabajando Y bueno, hoy lunes madrugamos Llevamos la en la cole Y ahora salí a hacer las compras Y bueno, mirá dónde terminé ¿Viste lo que es? ¿Viste lo que es? Yo te digo, esa es la vida de un artista ¿Y llevás también con el colegio también? Sí Me encanta Sí, sí, le llevo al colegio ¿Te cambió la vida o no? Sí No le tengas miedo No le tengas miedo Pará, grani, pará Dos minutos Me voy a acomodar un poco Yo te digo Dos minutitos de corte Y ya volvemos con acá Pero por favor Con el cantante de Abagrati Pablo Lezcano En vivo en la pelu Ya, dos minutos de corte Y ya volvemos ¡Vámonos! ¡Vive! Tú tienes Una carita deliciosa